Compondré una canción a tu recuerdo Hablaré de tus ojos y de tu voz Esas manos que hace ayer me acariciaron De los besos que tu boca me brindó Oye amigo, yo no estoy decepcionado Pues de ella aún no estoy enamorado Yo no puedo aborrecer a quien me ha amado A quien me hizo conocer lo que es el amor Hablo de ti y tú nunca volverás Vivo por ti y tú nunca lo sabrás Nunca jamás, jamás, jamás Y esta es la ECA Norteña Oye amigo, yo no estoy Decepcionado Pues de ella aún no estoy enamorado Yo no puedo aborrecer a quien me ha amado A quien me hizo conocer lo que es el amor Hablo de ti y tú nunca volverás Vivo por ti y tú nunca lo sabrás Nunca jamás, jamás, jamás Nunca jamás, jamás, jamás Nunca jamás, 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 jamás Gracias.